El Alivio A cruel daño que tu engaño me cansará Al encontrar en el aliento de otras bocas El perfume embriagara a mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingía como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo Que la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más Y échale mi mariachi Un saludo para allá para Mascota Jalisco La Esmeralda de la Sierra Claro que sí Corre que no Este magnífico mariachi ¡Mariachi Navidad! Y encontré que también ellas mentían Y fingía como tu lo hacías conmigo Finalmente comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más Y ahí la tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!